Llega todavía en carro? No Yo estaba por acá No, yo no lo puse Te voy a dar Ya se cae el río ¿Por qué? Ay, coño Ahora no te voy a dormir Lo que se jambiera hasta abajo Tú púrrajas Que vamos a la cama a dormir Ellos están ahora con gelas Ellos lo van a hacer Ellos van a llegar No, yo no tengo gelas Yo tengo cansacios Bueno, que ya estamos en otra...